bueno sonríe mao que ya estamos transmitiendo pero todavía 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 falta que se empiece a conectar la gente estamos en vivo ya bueno veremos que se vaya conectando gente ya vamos 4 personas 11 personas 21 personas 26 personas 32 personas bueno bueno chicos para todos los que están conectando 47 personas que están conectando en este momento el día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento cómo crear su empresa cómo crecer cómo lo hizo mauricio leal peluquería cuáles fueron sus inicios para que ustedes empiecen a realizar todas las preguntas que tengamos obviamente estuvimos haciendo una cajita de preguntas el día de ayer y tenemos ya unas preguntas de muchos de nuestros clientes para poder resolver todas esas dudas que ustedes tienen entonces nada mira aquí los dejo con este gran artista maito leal hola a todas cómo están lo que queremos hacer hoy es contar mi historia lograr que mi historia sea de gran impacto para los nuevos emprendedores y también para los que no están emprendiendo quiero hablar de cómo conformar mi empresa cómo logré ser exitoso cómo logré hacerlo y de lo que yo les cuente cómo lo logré ustedes pueden coger lo que más les funcione lo que más les parezca coherente para sus emprendimientos sus empresas o lo natural se escucha muy bajito modo nos dicen por acá si quieres acércate un tricitico para que la gente de pronto te pueda escuchar para que lo pongo mejor así en el si si hay que vas a leer las preguntas que de pronto se te escapa vale así ahí ya me oye ahí me oye bien si ya quiero hablarles de mi vida o sea de mi vida empresarial de mi vida empresarial de consejos para que para que logren muchísimas cosas en su vida quiero ser como como inspiración quiero que me vean como como ejemplo porque la gente ve lo que hay en este momento lo lindo que hay en este momento cómo se cómo se mueve todo lo que se ve tan perfecto y tan fantástico pero detrás de todo eso hay una lucha hay un un corre corre diario hay un estrés y hay un digamos que un cansancio mental a todo momento porque uno tiene que hacer estrategia todo el tiempo tiene que mantener un promedio de venta siempre y para llegar a todo esto también lo que hubo detrás que es esa lucha esa constancia ese sacrificio ese esa entrega tanto esfuerzo tantas madrugadas tantas noches viajes bueno tantos momentos que se viven en el camino donde uno dice quiero tirar la toalla porque siente uno que no da más o que no puede porque pasan hay muchas circunstancias y uno a veces piensa que que no lo puede hacer pero al otro día se levanta ya con toda la gana y vuelve y emprende y vuelve y lo hace a eso se le llama caer y levantarse caer y levantarse y eso es necesario en todas las personas para poder lograr crecer para poder lograr pasar a otro nivel pero todo eso se logra solo creyendo en ti una perseverancia obviamente creyendo en dios primero que todo pero debes creer en ti debes creer en tus capacidades debes creer en en que todo lo que hagas lo esté bien hecho pero no solamente creerlo y hacerlo y creer que está bien hecho sino esforzarse para que todo salga perfecto si quieres siéntate bien si quieres yo me acerco para que pueda estar más cómodo perdón a todos una falla técnica aquí para que pueda estar más cómodo perfecto entonces voy a empezar contándoles un poco de mi vida resumida yo empecé a los... iba a cumplir 17 años cuando empecé a trabajar en la peluquería todo esto empezó porque mis papás se separaron yo vengo de una familia que era cafetera yo viví toda mi infancia entre finca, pueblo, finca, pueblo en pocas palabras soy montañero cuando mis papás se separaron yo tenía 16 años y medio no, 16, yo iba a cumplir 16 años, algo así cuando ellos se separaron yo tomé como las riendas de mi casa porque hubo, digamos que hubo como esa... lo que pasa siempre en los papás cuando se separan todo el tema de bienes, de todo lo económico, todo ese tipo de cosas y hubo como... como desde ese momento de separación hubo obviamente... lo que mi papá le dijo a mi mamá es como que teníamos que defendernos nosotros y en ese momento mi chip cambió y yo me convertí en el papá de la casa iba a cumplir 16 años y entendí a mi papá con el tiempo porque hasta que él murió él estuvo muy enamorado de mi mamá o sea, la amó hasta la muerte y entiendo que esa reacción de él de no ayudarnos ni dejarnos tener lo que teníamos hasta ese momento con él fue una reacción por el amor que tenía y el miedo que tenía de perderla y él lo hizo pensando en si yo no les doy nada o si no permito que tengan nada de lo que yo tengo pues obviamente ellos van a volver pero no fue así porque yo me convertí en el papá en el hombre de la casa ¿sabes? y empecé a trabajar trabajé repartiendo arepas de 3 y media de la mañana a 5 de la mañana repartíamos arepas de una fábrica de arepas en mi bicicleta llevando las arepas a las tiendas y a los graneros yo vivía en esa época en Cartago y después me iba al colegio a las 6 de la mañana yo estaba todavía estudiando el bachiller y al mediodía que salía del colegio me iba a conseguir un trabajo en una empresa que se llamaba AeroEnvíos no sé si exista todavía y ahí empacaba encomiendas y ayudaba a llevar como las encomiendas que estuvieran cerca al sitio al punto de trabajo y cuando llegaba a mi casa llegaba a hacer tareas en pocas palabras así trabajé un año y en ese año dormía 4 horas yo 4 horas, 5 horas máximo este tema de la repartida de las arepas era todos los días así que no había un domingo que no lo hiciera ni un festivo pero eso me enseñó me enseñó a ser valiente me enseñó a salir adelante me enseñó a luchar me enseñó a madrugar me enseñó a conocer el mundo en todas sus facetas el mundo a medianoche el mundo a la madrugada el mundo en la mañana al mediodía bueno, todo ese tipo de cosas me enseñó a coger fuerza a coger callo que es lo que llama a uno para uno seguir luchando en ese momento ah perdón nosotros vivíamos en Cartago cuando ya se pararon pero nos fuimos a vivir a Cali y ahí empecé a trabajar en esto que les estoy diciendo después de ahí conocí una amiga que conocí a unos amigos que tenía una peluquería y yo le manifesté a ella que a mí me encantaba el mundo de la peluquería entonces ella me dijo que que ella me iba a presentar a estas personas que estaban necesitando una persona para hacer champú de una vez me echó gancho y me llevó a la iglesia cristiana porque ella era cristiana cosa que le agradezco en el alma porque es el mejor estilo de vida que que hay para mí por ella conocí de Dios por medio de la iglesia cristiana bueno el hecho fue que empecé a trabajar en esta peluquería de auxiliar y en esa época la persona del back era la persona que servía el tinto la persona que lavaba los baños un todero como dicen acá un todero exacto yo cuento todo esto así puntual solo para que las personas que nos estén viendo que que estén trabajando por ejemplo en el área del back vean la evolución que ha tenido el mundo de la peluquería y vean el valor le vean el valor a ese trabajo ¿sabes? porque cuando me tocó a mí o en mi época era un trabajo de era un trabajo muy duro porque te tocaba todo te tocaba hasta lavar la fachada de la peluquería trapear, barrer desvir el tinto lavar el pelo atender al estilista chimeándolo en todo cuando hacías decoloración en todo este tipo de cosas pero desde ese momento también primero tuve la visión de 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 tener empresa también gracias a ese a ese haber iniciado de esa manera conocí el trabajo de todas las personas porque sé lo que es lo que es el trabajo de una persona de servicios generales sé lo que es el trabajo de la persona que 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 administra todo el toda la digamos que todo el área de ser auxiliar el que administra todos los productos el que administra la dosificación de productos o este tipo de cosas conozco conozco el 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 lado de cómo se lava el cabello aprender a conocer el cabello a conocer los productos ese tipo de cosas entonces todo eso me llevó a poder formar una empresa pero con valores con valores y con y con mucha calidad humana porque empecé trabajando haciendo el trabajo de todas de todos estos rangos entonces eso eso lo valoro mucho así empezó el mundo de la peluquería pero digamos que desde siempre tuve esa ese talento ese talento y esa y esa pasión por la belleza y siempre digamos que en la peluquería yo veía las revistas las portadas de las revistas y a las manicuristas o a las personas que trabajaba que fueran mujeres ahí en la peluquería yo las maquillaba guiándome por la revista y con el maquillaje de ellas mismas y así empecé como a hacer cosas cuando ya me volví cuando me volví estilista empecé a cortar ya cabello a peinar a maquillar todo ese tipo de cosas desde siempre fui exitoso pero yo digamos que el tema de ser exitoso va de parte depende mucho de ti de cómo hagas el trabajo de lo entregado que se hace al trabajo de que tanto le des a la clienta ¿sabes? de que hagas las cosas perfectas así estés muy cansado aquí hay alguien que recuerda todos esos pasos se llama Angélica Vega yo presencié esos primeros pasos y al día de hoy veo lo lejos que ha llegado y me llena de orgullo y felicidad tan bella gracias baby cuéntame en dónde nos contigo entonces digamos que cuando la gente ve a alguien exitoso piensa que simplemente ha hecho un trabajo y ya pero no es solamente hacer el trabajo es dedicarse a ese trabajo entregarle toda su buena energía a esa clienta cargar de de buena energía el cabello de esa persona por ejemplo cada que yo corto pelo maquillo yo siempre me encomiendo a Dios y siempre le pido a Dios por esa persona por ejemplo y cuando le estoy cortando el pelo le pido que le pido a Dios que que mejore la vida de esa persona y que le ponga el cabello lindo y que todo este mundo de cosas todas estas cosas que no se pueden perder y lo hago en mente y no y no y siempre lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo siempre me entrego en cuerpo digamos que el cuerpo y alma a mi trabajo así esté con problemas problemas de casa problemas personales con dolores con lo que sea pero siempre lo hago siempre lo sigo haciendo digamos que así empecé a crecer empecé a a destacarme en el mundo de la peluquería y fue fácil fue fácil pero porque lo empecé haciendo bien desde desde siempre sacrificando y y y y esforzándome capacitándome eh siendo eh siempre y hoy en día todavía lo hago eh siempre siendo la mejor versión de mi siempre todos los días eh compitiendo conmigo mismo sabes nunca debes mirar el trabajo de los demás ni debes competir con nadie ni debes tratar de opacar a otra persona ni tratar de hacer un un como ejemplo pongo maquillaje tratar de hacer ese maquillaje como por ahí lo hice más lindo que 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 mi competencia porque la persona que esté al lado no hazlo más lindo que tú mismo cada día sabes mejora mejora para ti mejora para tu clienta mejora compite contigo mismo eso es como como uno de los consejos que también les doy empecé trabajando y a los como más o menos a los ocho meses de ser estilista ya yo era como la figura principal de esa peluquería obviamente cuando eso pasa empiezan todos los temas de envidias todos los temas de 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 competencia de la gente hacerte la mala vibra también los los compañeros todo este tipo de cosas pero digamos que todo eso hay que saber lidiarlo hay que saber llevarlo con amor y hay que saber llevarlo con ejemplo si tú haces ejemplo tú cambias el mundo cambias las personas cambias lo que está alrededor tuyo y eso se convierte en en buena energía para ti y en progreso en que se te abran puertas en en dejar espacio para que todo llegue para que todo fluya eh y así fui creciendo hasta que cuando tenía 22 años eh coloqué mi primer peluquería y fue en Cali coloqué esa peluquería y para mí eso fue lo más fantástico del universo porque lograr haber tenido ese logro a tan temprana edad y enfrentarme a tantos retos y a tanta responsabilidad a tener personas todas las personas que trabajaban conmigo eran mayores que yo tenía personas que tenían hasta 50 años y y yo tenía que tener esa agilidad mental y ese y ese manejo psicológico para poder eh llevar a todas estas personas porque yo era su jefe y y lograr manejar a personas que son mayores que tú y lograr ser un buen jefe para ellos no es tarea fácil eh saqué mi peluquería adelante me convertí en digamos que uno de los mejores estilistas de Cali eh fuimos pioneros en muchísimas cosas eh en Cali como en por ejemplo implementar el papel aluminio haciendo mechas me acuerdo que era Felipe Manrique que es un súper estilista y lo admiro demasiado eh él empezó empezamos como en el mismo tiempo y me acuerdo que que él y yo empezamos como con ese tema del papel aluminio en Cali y en Cali no se hacía nada con papel aluminio todo el mundo hacía mechas con gorro eh implementamos también como como el tema de poner el mundo de la peluquería un poco más moderno de ver el mundo de la peluquería más futurista de darle alegría darle cosas diferentes darle música darle decoración diferente a la peluquería sé que nosotros fuimos los que impusimos como todo ese tema en Cali y empezó a cambiar y se le empezó a dar con más importancia a las peluquerías sé también que que le dimos como como le cambiamos la cara al mundo de la peluquería y lo convertimos en algo que que se viera más como empresa después ya sentí que ya había hecho todo en Cali que no había para dónde más coger que había llegado ya como al tope en Cali y yo quería más yo quería ser reconocido a nivel nacional y la única manera que se logra es viniéndose para la capital me vine a Bogotá hace 14 años hace 14 años empecé a trabajar con Franklin Ramos también es una persona que quiero mucho y admiro mucho ahí trabajé tres meses tres meses interrumpidos que fueron casi un año pero también hacía mis días en Cali entonces inicialmente estuve trabajando 20 días en Cali 10 días en Bogotá después así fue se fue disminuyendo los días en Cali y siendo más tiempo en Bogotá y de esa manera cumplí como los tres meses con Franklin Ramos con él estoy muy agradecido obviamente porque porque me dejó atender a las personas ahí en su empresa también fui claro con él desde el inicio diciéndole que yo quería colocar la empresa acá en Bogotá digamos que ya después de haber cumplido ese año empecé a buscar para hacer mi mi empresa mi peluquería acá en Bogotá siempre he contado como con mis dos madrinas yo las llamo madrinas porque las he arreglado desde que ellas eran menores de edad que son Carolina Cruz y Andrea Cerna ¿cuál es el apodo que te tienen? ¿mi niña? ¿cómo es que es? mi niño genio mi niño genio ellas me dicen mi niño genio digamos que con estas yo las llamo mis madrinas yo las amo y las adoro porque digamos que he crecido con ellas y he sido su estilista desde que Carolina Cruz tenía 14 años y Andrea Cerna tenía 16 años y con ellas encontré el apoyo aquí en Bogotá empecé el apoyo encontré ese apoyo en en ella recomendarme con todos sus conocidos también a empezar a arreglarlas para todas sus portadas de revistas para sus campañas y obviamente a través de ellas también fueron llegando todas las famosas pero digamos que detrás de eso también está el trabajo que tú haces que tú lo hagas bien que tú estés que estés avante que te estés capacitando que estés en tendencia todo el tiempo que estés desaprendiendo y aprendiendo que no te quedes en la época todas estas cosas hacen de que de que todos los digamos que todas las famosas te prefieran porque les estás dando lo que lo que esté funcionando en el mundo en ese momento en cada momento ¿sabes? porque todo esto todo el mundo de la belleza es una vaina que está evolucionando a todo momento entonces hay que estar como en toda esa jugada y no quedarse en la época y que y bueno esto es una vaina toda muy resumida pero también desde el inicio desde el inicio desde que coloqué mi primer peluquería fui una persona muy viciosa me registré en cámara de comercio contraté contador si quieres Mau vamos a resolver las dudas porque ahí van a estar como que vas a estar también contando tu historia bajo estas preguntas que nos están haciendo si te parece ¿sí? pongo una pausa para la gente que está conectando en este momento recordemos que estamos en cómo emprender es cómo emprendió Mauricio Leal sus inicios cómo crear tu empresa qué necesitas de esto se trata este live ¿vale? Pilar Díaz eres lo mejor tantos años que te conozco y te admiro un beso desde no sé si es Uruguay o Argentina la bandera está muy pequeña Pilar yo creo que necesitas gafas ¿será? Vanessa Montoya eres excelente en todo lo que haces eso se ve reflejado en tu trabajo y en tu profesionalismo gracias saludos de César te ves una persona sencilla gracias Hernán Clavijo el mejor mis mejores energías desde Cali uy gracias eres lo más bello de ma.angelesrt Castillo muchas gracias por tu mensaje no te conozco pero me encanta tu buena onda Paula Antor divino gracias que poco de 20 eres un gran ejemplo a seguir de J. Galtá Peluquería me están siguiendo las peluquerías también me están viendo las peluquerías nos encanta recuerden que este live que haya guardado en el icono y en el Instagram como post en IGTV ¿no? sí en IGTV y como post para la gente que lo quiera volver a ver y pueda entender digamos de dónde empezó Mauricio me encantan tus cambios de color de parte de Alejandra Avellaneda 52 gracias bueno otra de las preguntas que me hacen aquí espérate que fue eso sigue bajando y sigue bajando muero por ir a tu peluquería Cata Dabú gracias Casa de Baco besos para Mauro desde Cali Adriana Coca ay mientras estás leyendo ahí tranquilo quiero hacer como énfasis en en algo que por lo que muchas personas se quejan muchos emprendedores se quejan muchos estilistas se quejan y es por todo el tema administrativo todo el tema de manejo de personal todo el tema administrativo económico de impuestos todo este tipo de cosas y yo he recibido muchísimas digamos que quejas o peticiones sobre todo esto y hay una herramienta muy fácil muy muy fácil y es la cámara de comercio o sea yo me he capacitado en la cámara de comercio y quiero que todas las personas lo sepan que si tienen todas estas dudas no tienen que ir a hacer un curso o hacer una carrera o o atormentarse con todas estas cosas o dejarse llenar la cabeza o o embombarse con todo este tipo de cosas porque es muy fácil es solo ir a cámara de comercio y ahí hay infinidad de capacitaciones y de cursos y de ayudas donde te vas a alimentar y con eso he crecido yo ¿sabes? y la dían también bueno Mauro una de las preguntas que nos hacen y pues ya la hicieron aquí también directamente Dennis Mayhair la hizo hola soy de Chile recién coloqué mi peluquería pero acá en Chile está muy complicado encontrar estilistas después de la pandemia ha sido súper complicado ¿allá pasó este fenómeno? sí en todo el planeta el fenómeno el fenómeno de estar complicado conseguir estilistas o el fenómeno de la pandemia no pues de la pandemia sabemos que fue digamos global pero la pregunta en sí es conseguir estilistas conseguir estilistas yo creo que pasó algo muy dio como una vuelta muy grande todo este mundo de la frontera porque las personas se acostumbran la mayoría de personas se acostumbraban a que las atendieran en la casa por miedo de ir a las peluquerías a los tumultos a bueno salir a enfrentarse al virus pero ya ha ido pasando ya hay que hay que relajar porque ya todo en mi caso ya todo volvió a la normalidad ya la gente ya las clientas quieren estar en la peluquería se quieren vivir como la experiencia cada uno en la peluquería para allá voy para allá voy pues no sé si hacerlo así saltado no importa el mundo de la peluquería tiene que ir avante tiene que cambiar todo el tiempo también y hay que ofrecerle a las clientas una experiencia más que un corte de pelo más que un maquillaje más que un peinado pero hacer de esto hacer de un lavado de cabello una experiencia hacer de un corte de cabello una experiencia y de eso te encargas tú como dueño de la empresa te encargas tú como dueño de la empresa de guiar y de hacer protocolos y de servicios y de conformar y también vuelvo a lo mismo ser ejemplo tienes que hacerlo tú para que los demás lo vean y lo coquen y lo hagan como tú exacto di calactic dice hace 16 años me dejaste hermosa para mi matrimonio acá en cali bendiciones era mi hermano mayor era yo era yo no estoy molestando bueno las preguntas que me están haciendo de cuánto cuesta un procedimiento de color todo esto si quieren me lo pueden decir directamente por interno al instagram de mauricio o a los teléfonos 310-783-0048 donde pueden brindarles todo el asesoramiento completo preguntan solo atiendes a famosas solo le cortas a famosas no sabes que no sé por qué la gente piensa eso pero yo le corto a todo el mundo a todo el mundo toda la persona que quiera cortarse conmigo obviamente nos toca manejar agenda por temas de cumplimiento por por temas de respeto también también explicamos a la gente que de pronto hubo un año o dos años que estuvimos en un proceso donde tú no podías estar cortando bueno sí eso sí entonces bueno en pocas palabras tenía una vaina acá en el tórax y me hicieron el reemplazo de la mitad del tórax y me pusieron una prótesis de hueso esto lo hacen con un polímero con un material que se llama polímero y pues estuve casi dos años de recuperación pero estaba en la peluquería igual dirigiendo asesorando y estando pues en todo en la parte administrativa y estando en la jugada ¿sabes? con toda la empresa porque no la puedes descuidar no se puede descuidar pero ya está bien que la corta todo el mundo pero ya ahora ya empecé a trabajar y a cortar y a hacer de todo y a maquillar y a por mí Mariana Pinto estoy empezando mi peluquería y tú animas a innovar que lindo lo que te dice gracias Maguito eres una gran inspiración eres un ejemplo a seguir muchas bendiciones gracias Sophie Body pues cuando estabas hablando de la envidia me dice ¿cómo lidiar con la envidia? ¿cómo lidiar con las personas que te envidian? ¿sabes por qué? porque lidiar con la envidia a uno mismo es tomar es tomar el camino fácil o el camino difícil porque todos los seres humanos por ser de carne y hueso por ser seres humanos tenemos sentimientos y uno de los sentimientos es la envidia todos las sentimos todos cuando a alguien le va bien uno siente una cosita por allá que que eso es lo que se llama envidia pero de ti depende si transformas ese sentimiento a un sentimiento que sea lindo en mi caso cuando a alguien le pasa algo maravilloso cuando a alguien emprende cuando a alguien hace algo grande en mi corazón solo nacen bendiciones para esa persona y ya siento alegría yo transformé la envidia en sentir alegría por las personas que 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 hacen cosas grandes ¿sabes? ¿cómo lidiar con la envidia de los demás? siendo ejemplo siendo ejemplo simplemente y dando amor contestando con amor enseñándoles y explicándoles que esa no es la manera Jimena Vázquez 197 dice hola Mauricio buenas tardes quisiera un consejo ¿se puede poner un spa de uñas aún así sin yo saber nada? ¿sólo contrataría a los manicuristas? yo creo que ahí toca estudiar para poder saber qué es lo que va a montar un igual tus palabras esto es una empresa como tal tienes que capacitarte y saber del negocio es una empresa que es de atención es de de tocar de tacto de experiencia de servicio entonces mi consejo es si tú no eres manicurista capacítate si puedes hacer un curso de manicure te digo hazlo y y y y y administralo tú y y hazlo con bases administrativas porque todo este mundo de la belleza es una empresa no es un escampadero como como lo irá antes entonces si tú lo haces bien desde el inicio y lo administras bien y aprendes del de este de este negocio te va a ir bien porque vas a aprender a contratar las personas idóneas para este tipo de negocio porque vas a aprender a llevar este tipo de negocio entonces no te hay miedo simplemente capacítate capacítate y hazlo consciente y hazlo segura sabes cuando 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 tengas todas esas bases lo haces hay un montón de preguntas margen no te imaginas vale top brothers oficial saludos a mauricio gran profesional miliana fuentes yo estaba un día que estaba caro cruz y me atendieron igual cero diferencias es muy linda persona hasta hasta cantó con nosotras caro cruz es hermosa un ser de luz listo seguimos bueno mauro en una de las preguntas de la caja porque estamos respondiendo varias preguntas también cuáles fueron los mayores obstáculos que tuviste que sobrepasar uno que recuerde así que tú digas este fue uno de los mayores obstáculos que tuve yo creo que el mayor obstáculo es el miedo ese es el mayor obstáculo pero tienes que estar ser más grande que el miedo y arriesgarte y y y en y en cada cosa que emprendas porque todo el tiempo estás emprendiendo en el mundo de la peluquería sé más fuerte que el miedo y arriesgácalo y y trabajalo trabajalo obstáculos laborales pero es que son estos todos los obstáculos laborales son los mismos que tiene cualquier empresa que son los de lidiar con personal porque las formas de ser de todas de las personas son diferentes y hay que aprender a llevarlos lidiar obstáculos es aprender que cuando alguien del personal no puede no llega o simplemente se va aprender aprender de eso aprender que que tienes que tener el plan B para seguir adelante y seguir creciendo como empresa y tener siempre el backup de tener las personas para para volver a contratar pero obstáculos es que el obstáculo más grande es el miedo yo no tengo otra como otra definición bueno hay muchas muchas hay muchas hay muchas salud muchas salud es que eres el mejor a todas las personas trato de leerlos a todos más que todo estamos leyendo las preguntas saludos de parte de Mauricio pues para todas también bueno Jimena Jimena aquí vas a ser siempre bienvenida Angélica María Santos Rojas pregunta tres errores que no volverías a cometer en la búsqueda de los mejores de los mejores estilistas yo creo que no hay errores yo creo que que todas las personas llegan a tu vida para aportar para aportarte y y y y las personas son indispensables para la empresa y y hay que verlo así hay que verlo hay que ver que la que como te explico para mi no hay errores para mi hay simple es simple es simple es solo saber tener a las personas que están contigo y saber que las personas no son para siempre y saber que todas las personas te van a aportar como empresa y valorar eso de estas personas tener muy claro de que las clientas van a estar donde ellas quieran estar ¿sabes? uno nunca puede obligar a las clientas a que estén con uno uno tampoco puede obligar al estilista a que no se lleve o no llame las clientas uno no puede hacer nada de eso porque es que eso es algo que pasa natural entonces hay que entenderlo y hay que hacerlo con amor y saber tener claro eso tener claro de que las clientas van a estar donde ellas quieran estar solamente haz las cosas bien y darle la mejor experiencia de la vida a la clienta cuando llegue y no hay errores yo no siento que haya errores yo siento que al contrario tener personas que sean muy buenas en tu empresa son de felicidad y de gratitud y son tan importantes para que tu empresa crezca y esas personas y tener claro que esas personas no van a estar para siempre y siempre estar en esa continua búsqueda y en ese continuo reemplazo por llamarlo de alguna manera estas personas se pueden ir y vienen otras y a esas otras personas vuelves y las entrenas y vuelves y les das lo mejor de ti las capacitas y haces que esas personas sean las mejores y que esas personas te aporten y hagan lo mejor y den lo mejor de ellos en tu empresa y ya no hay un error yo no lo veo así y yo creo que ese es el gran error de la gente verlo como un error completamente de acuerdo Majo Padilla 20 creo que fue la ganadora que me contó más sobre el video dice Majo me encantó todo lo que le hicieron lo que hicieron por mi abuela y por mi de verdad gracias y tengo pensado volver acá siempre serás bienvenida pronto vamos a subir el video quedó hermoso bueno Nicolás Mojica está aquí nos dice háblanos de la sede de Cajicá Cajicá no sé de qué hablas yo tampoco sé de lo que está hablando mira la sede de Cajicá el primero de febrero vamos a inaugurar primero de febrero y vamos a inaugurar el primero de noviembre pero pero Dios puso en mi corazón abrir el primero de febrero algún día se darán cuenta por qué estamos abriendo Cajicá por qué porque el crecimiento o sea primero se me presentó la oportunidad llegaron personas a mí muy lindas muy queridas como son los dueños del centro empresarial donde donde estoy colocando en donde estoy colocando la peluquería llegan personas lindas llega la oportunidad llegan todas estas encuestas que se llaman no encuestas cuando uno mide la tabulación no lo que estábamos hablando el estudio de mercado que el dueño de este centro empresarial hizo y digamos que cuando él me muestra todo esto y cuando yo veo las estadísticas también de clientas que se han ido a vivir hacia las afueras que se han ido a vivir hacia ese lado cuando veo que el crecimiento de Bogotá está hacia allá hacia Chía y Cajicá y sus alrededores yo digo bueno es el momento de colocar esta sede en Cajicá y vamos a estar como en estos dos puntos centrales para todo Colombia y así nació esta peluquería está acá ando hermosa es una peluquería con este mismo concepto es un solo piso de 780 metros es su último piso también tiene una vista espectacular todos los que conocen la sabana y Cajicá obviamente saben de lo que les hablo ¿dónde va a quedar? en Sabana Park Sabana Park Sabana Park es un centro empresarial hermoso es un centro empresarial moderno inteligente es de lujo es un centro empresarial no wow es que es es hermoso es hermoso Nelin 18 te felicito tienes un excelente sentir hacia tus colaboradores pocos piensan así soy estilista y me encantas gracias perfecto Mau nos vemos el primero de febrero Nicolás Mujica bueno Mau aquí me hacen una pregunta ¿dónde estudiaste? todo lo relacionado con color o es pura práctica a ver yo 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 empecé empíricamente empíricamente y todo todo lo que aprendí de color en el camino de mi vida lo aprendí con las marcas con L'Oreal con Schwarzkopf con Vela en esa época digo yo que aprendí a ser un muy buen colorista porque en esa época tenía que ser muy buen químico porque no existía una carta de color tan extensa como la que existe hoy en día no existe la tecnología que hay hoy en día y aprendí con ellas con estas marcas después hice unas capacitaciones a nivel internacional y sigo sigo capacitándome hoy en día porque de eso se trata de estar avante y no quedarse en la época María Alexandra Marito eres el mejor amo tu trabajo sobre todas las técnicas sin decoloración nadie como tú estamos en tendencia y pueden ver todos esos blogs directamente en www.moricioelalpeluqueria.net o en nuestras redes sociales facebook youtube y pinterest como moricioelalpeluqueria comerciales el comercial llegamos de comerciales y el instagram como maritoeleal al final pero bueno ya lo estamos diciendo nos toca estar repitiendo para la gente que está conectando estamos hablando del emprendimiento como fueron los inicios de Mauricio Leal como crear una empresa como emprender cuáles fueron sus errores todo esto hablando de errores cuéntanos el primer error que hayas cometido en tu carrera de empresario del que nunca vas a olvidar el primer error fue el primer error ¿cuál fue? ah bueno el primer error fue tener en una sola cuenta de banco el dinero todo el dinero o sea de todas las ventas y en el momento de ir a hacer pago de impuestos es tarde del cuello eso fue algo que me pasó al principio al principio y desde ese entonces yo mismo tomé la decisión de tener una cuenta para impuestos una cuenta para todo para cada cosa y de esa manera soy muy organizado y estoy tranquilo cuando pago mis impuestos correctamente en el momento de pagar siempre está el dinero nunca sufro por nada de eso ni estoy estresado por nada de eso entonces ese fue el error el primer error que cometí al inicio de tener mi empresa de emprender como empresario y ya lo corregí haciéndolo de esa manera y eso se lo aconsejo a todas las personas siempre perfecto Javier Pineros Estudio Color me encanta todo lo que haces eres un gran ejemplo para todos te admiro mucho eres un ser humano que transmite energía bonita un fuerte abrazo gracias bueno y cuál ha sido tu mayor logro hasta el día de hoy mi mayor logro está en el puesto de la empresa del infono yo creo que son tantos logros son tantos logros pero me siento muy orgulloso de de haber logrado construir este modelo de negocio que es peluquería café bueno ya ahora restaurante porque ya ya nos constituimos como restaurante cambiamos todo el cámara de comercio y fuimos aprobados como restaurante entonces ya ahora es peluquería restaurante lounge bar mejor dicho el combo completo exacto entonces haber logrado tener este modelo de negocio y haber cambiado la cara de la peluquería en Colombia y lo sé porque este modelo de negocio no lo tenía nadie y sé que ahora se está replicando y eso me llena a mí mucho con mucha alegría y orgullo y satisfacción saber que le aporte eso a Colombia y que las clientes lo han recibido de una manera demasiado maravillosa y es lo que estaba esperando la gente perfecto Mauro Mauro dale un tip a todos los estilistas que están iniciando un tip no vuelva vuelva lo mismo el tip es creer en ti creer en ti 100% hablemos de la importancia de marcar la diferencia la importancia de marcar la diferencia no es no 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 es marcar la diferencia para destruir o para competir con el con los para competir con el vecino digo yo marcar la diferencia es crear tu propio estilo tu propia comunidad tu propia energía tu propia tu propio equipo crear un equipo que 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 hable y que y un equipo donde se vea reflejado tu esencia sabes y para y eso se logra y eso se logra haciendo una perfecta contratación teniendo en mi caso teniendo personas de calidad humana excepcional y eso es lo que primero yo evalúo en la en los en las personas en la primera entrevista y después de ahí empiezas a escoger el resto de cosas talento y lo demás perdón qué 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 buenas las preguntas del periodista o sea soy el periodista qué 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 que coloca Mariana Pinto buenas las preguntas del periodista o sea parezco un periodista sí ah bueno mira ya puedo encontrar como periodista también ya digo ay bueno Mauro ya que hablaste de el personal tú qué tienes en cuenta a la hora de contratar estilistas manicuristas todas estas personas digamos que trabajan para ti o contigo lo primero que tengo en cuenta es lo que le dije ahorita la calidad humana y esa primera entrevista siempre la hago yo y no sé ahí surgen las preguntas exactas y en las respuestas yo me voy dando cuenta en en la mirada en la forma que lo hace en el tono de voz en la forma en la que en cómo se expresan con sus manos o con con su mirada después de 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 calificar o de evaluar calidad humana empiezo a a ya como a ver talento a evaluar el talento a calificar el talento y hago pruebas siempre siempre hago pruebas he hecho pruebas a personas que son muy talentosas personas que que llevan años siendo estilistas personas que son reconocidas personas que yo sé que que puede ser ofensivo que le hagan una prueba pero la prueba yo la hago más para ver cómo encaja el estilista en mi empresa cómo se ve alrededor todo mi equipo cómo es su energía cómo se desenvuelve cómo lo ven los demás cómo las clientas lo ven sabes como que esa prueba va más allá de ver si trabaja lindo o no porque a muchas personas vuelvo y les digo que son muy expertas les he hecho les he hecho prueba y les explico esto también entonces sí o sí hago la prueba para ver que esa persona encaje perfecto en mi empresa porque mi empresa es mi hijo es mi vida es mi futuro es mi todo entonces tengo que saber a quién pongo en mi empresa para que siga siendo lo lindo y maravilloso que es ahora bueno para la gente que se está conectando en este momento recordemos que estamos hablando de los inicios preguntas que ustedes mismos hicieron de cómo entender cómo crear su propia empresa preguntas directamente como de la vida personal de Mauricio una de esas preguntas fue ¿en qué invertiste al inicio cuando ganaste digamos como dicen por ahí tu primer millón mi primer millón de dólares lo invertí es que mi historia cuando coloque mi primer peluquería es tan diferente porque cuando yo averigüe la casa donde yo quería tener la peluquería yo le dije a la persona que era mi jefe en ese momento la dueña del sitio donde yo trabajaba donde yo le dije que tenía pensado hacerlo porque siempre he sido muy honesto siempre he tratado de ser lo más justo y honesto posible cuando se lo dije y le propuse unas cosas a ella ella me echó me dijo que fuera inmediatamente de su empresa entonces yo no tuve tiempo de invertir no tuve tiempo de invertir porque me tocó irme así a la loca me tocó coger el peinador del cuarto de mi mamá conseguir una silla que no era de peluquería como una silla RIMAX y llevarla a esa casa a ese local que ya que había cogido y empezar a atender ahí a las personas entonces digamos que en qué invertí primero yo creo que invertí fue en en arriesgarme en arriesgarme también me acuerdo que la primera inversión que hice fue la de pagar tres meses adelantados de la renta de ese local que sumaban casi todos los ahorros que tenía en ese momento en ese tiempo 300 mil pesos era mucho en ese tiempo no era costaba 700 mil pesos la renta 300 mil pesos en ese tiempo era mucho entonces digamos que a todos nos pasa diferente todos emprendemos diferente pero si yo si yo emprendo y tengo la posibilidad de de ver en qué invierto primero ¿en quién invertiría yo? en no sé yo creo que en equipos yo creo que en equipos es que digamos que en equipos todo es importante ¿sabes? pero cuando uno habla de una inversión única o muy importante yo creo que esa inversión va más allá de la silla tocador el espejo el secador ¿sabes? como que es una inversión que tiene que representar de mucho yo creo que invertiría en en la publicidad en redes sociales en en cómo se mueve el mundo en en todo el tema de bueno en internet en la publicidad en todo esto en todo el movimiento es de la única manera que se mueve el mundo en este momento gracias cuando registraste tu marca aconsejaría registrarla la marca la registré hace ocho años ocho años yo creo que uno debe registrar la marca o sea si uno la puede registrar desde el inicio sería lo mejor lo mejor pero cuando cuando ya tú estás haciendo cuando cuando empiezas a ser reconocido cuando tu marca empieza a ser reconocida tienes que ponerte las pilas y hacerlo porque hay personas que están hay personas malas en el mundo personas que están pendientes de de ver si una marca está cogiendo vuelo para ir a registrarla y tener los derechos sobre esa marca y pues yo creo que el esfuerzo que uno hace y tanto trabajo y tanto tanta dedicación y sacrificio que uno hace para hacer que la empresa sea reconocida la marca sea reconocida pues tiene que ser registrada si la pueden registrar desde el inicio buenísimo super bueno otra de las preguntas que nos hicieron es cómo llevas tu vida y tu empresa en un equilibrio o sea hablando cuestiones como de tiempo o sea cómo manejas tú tu tiempo y la peluquería y estar pendiente mira lo más importante es dedicarle el tiempo en el tiempo de trabajo dedicarlo realmente a trabajar y el tiempo de familia dedicarlo a familia no desviarse no mezclar uno no no puede hacer eso y también tiene que ponerse poner parámetros se puede decir parámetros y estipular los horarios en tu vida los horarios en los que tú le vas a invertir a tu empresa y al movimiento de tu vida me voy a dar como un ejemplo simple y eso lo hago yo yo invierto siete horas cien por ciento siete horas a mi empresa y el resto de tiempo se lo dedico a mi familia y a mi vida si de pronto después de esas siete horas de la empresa hay que dedicarle más tiempo yo lo hago obviamente con todo el amor del mundo y con toda la pasión y con todo como se debe hacer pero sé que diario tengo que dedicarle siete horas o sea nunca nunca le dedico solamente dos horas a la empresa un martes o un miércoles porque voy a hacer cosas personales no me descuido no lo hago porque sé que la empresa necesita mínimo de esas siete horas de mi presencia de mi entrega de mi participación de revisar de estar pendiente de ver que todo salga bien exacto entonces el equilibrio lo da uno poniéndole parámetros a los horarios le dedico tantas horas a mi vida laboral le dedico tantas horas a mi vida personal le dedico tantas horas a mi vida familiar y cumplir con esas horas no mezclarlas Caro Botello pregunta ¿cómo manejar tantos empleados? ¿cómo manejarlos? contratando cuando uno tiene muchos empleados es porque a uno le está yendo muy bien cuando no le va bien uno gana dinero y cuando uno gana dinero uno tiene la capacidad de contratar a las personas idóneas entonces hay que hay que conformar un equipo y y y delegar funciones delegar las funciones y hacer de que de que de que la empresa funcione y de que el personal se pueda manejar de esa manera pero las decisiones y y la energía y el buen y el buen nombre depende de ti y tienes que estar en contacto con todas las personas que trabajan para tu empresa pero delegar la administración de esas personas a otras personas bueno ya vamos para casi no ya una hora del live vamos a hacer últimas preguntas una hora se pasó volando vamos a hacer otras preguntitas más como para finalizar recuerden que este live queda en el en el feed en el feed en el IGTV en el feed de Mauricio el comercial para más adelante más adelante ok listo bueno yo quiero yo quiero también decirle a todas las personas que tienen que darle la importancia la importancia la importancia que se merece todo este tema de las redes sociales o sea la visibilidad que hay dedíquenle tiempo háganlo bien hagan su mejor esfuerzo sean sean innovadores hagan fotos suban fotos contraten agencias hagan sí contraten una agencia o sea las personas que se encarguen de manejarlo pero no pero no no dejen que la pereza los invada o sea inviertan y háganlo porque tenemos la posibilidad de ser vistos y y muchas personas no lo hacen no lo hacen por pereza por por no dedicarle el tiempo no sé hay tantas cosas que por las que uno no debe dejar manejarse pero nada inviertan inviertan en eso que créanme que toda la gente está esperando a verte por medio de las redes sociales y muéstrate haz lo mejor de ti en las redes sociales por el marketing digital perfecto marketing digital ¿qué enseñanzas tónicas te dejó la pandemia ¿qué enseñanza me dejó la pandemia? me dejó uff es que muchas enseñanzas laborales me dejó la enseñanza de que hay que ahorrar más de lo normal porque cualquier cosa puede pasar y hay que tener ese colchón para para subsistir para que la empresa siga para mantener a todas las personas que estén contratadas que tengan un contrato laboral tener como apoyar al resto del equipo al equipo que gana comisión ahorrar yo creo que esa es la enseñanza más grande que me dejó esta vaina y ser cada día mejor ser humano porque definitivamente la vida se va en un momento la salud se puede ir en un momento y hay que valorarla y cuidarse estás preparado en caso de una eventualidad como el COVID-19 si otra de las preguntas es consejos para llevar las finanzas unos consejitos pequeños que les pueda dar a estos emprendedores no gastes más de lo que te ganes así como en el tiempo en el equilibrio del tiempo también debes tener debes tener un ¿cómo se puede llamar eso? una disciplina no disciplina ¿ah? sí debes tener una no una una responsabilidad debes tener una responsabilidad de ahorrar un porcentaje fijo de lo que tú vendes o de lo que tú te ganas no sé ahora el 50% de tus ganancias y vive con el 50% con el otro 50% pero hazlo no no te quedes en este mes me voy a gastar el 100% y el próximo mes empiezo o este mes me voy a ahorrar solamente el 10% no o sea tienes que ponerte una meta y tienes que tienes que cumplirlo y tienes que obligarte esa es la palabra obligarte tienes que obligarte a hacerlo si no lo haces nunca vas a crecer nunca vas a tener nunca vas a tener la posibilidad de ampliar y de que tu empresa sea más exitosa porque al final todo depende del dinero con el dinero ya tú haces todo el resto de cosas entonces aprende a vivir orgánizate se ha organizado vive con el 30% ahorra el 70% así hago yo entonces y me ha ido muy bien y yo creo que es la manera perfecta de hacerlo yo vi un documental que mínimo tienes que ahorrar el 30% de tu empresa yo ahorro el 70% y vivo con el 30% haz de cuenta que tu empresa es otro empleado más a quien le pagas como para que no tengas ese gasto bueno Mauro ¿qué estrategias has usado para fidelizar clientes? la estrategia es el servicio yo creo que el servicio está todo el servicio en hacer sentir a la clienta feliz en hacerla sentir mejor que en su casa en atenderla no es que es eso es la atención ¿verdad? ¿qué otra cosa? esta como estrategia el amor el amor que le das a la clienta el amor que le das a los compañeros de trabajo el amor que le pones a tu trabajo el amor que irradias en tu empresa esa es la estrategia es que la estrategia es una sumatoria de de todo lo bueno de todo lo lindo de todo lo positivo perfecto la otra las preguntas era te han estafado cuéntanos la historia y consejos para evitar que esto pase consejos para evitar que esto pase hay que apersonarse hay que apersonarse y revisar me han estafado sí me han pasado dos veces y me ha pasado con y me ha pasado con con un contador por confiado por confiado y por no revisar y yo creo que por más que uno confíe uno tiene que desconfiar hay que desconfiar de todo así tú no sé si me explico bien uno uno confía en las personas pero al final tienes que desconfiar y esa desconfianza tiene que verse reflejada en que tú revises en que tú en que tú mires en que tú compares en que tú estés en la jugada como decimos los colombianos otra de las preguntas es ¿crees que el no tener un capital inicial es un factor determinante para tener éxito? no el capital más grande en tu vida se llama el talento como tú lo haces es el capital más grande en este en este gremio no más repíteme la pregunta otra vez ¿crees que el no tener un capital inicial es un factor determinante para tener éxito? ah bueno no ya respondí no el talento es el mejor capital la perseverancia que tengas claro ¿cuáles son los próximos desafíos Mauro? todos los días son un desafío todos los días son un desafío como por ejemplo la persona que hace todos mis muebles la que hace todo el mobiliario de mi empresa que está aquí que acaba de llegar a ver ya lo imagino estoy molestando estoy molestando con ese desafío es mentira él es la persona que nos hace los muebles divinos la lámpara espectacular niebles y silva espectacular yo creo que desafíos no todos los días pero mi próximo es mis próximos desafíos estar a nivel colombia a nivel colombia mi próximo desafío es cartagena tener como ese punto me encuentro donde voy a donde vamos a atender a gente de todo el mundo y cartagena es el digamos que es la ciudad la que llega gente de todo el mundo y Bogotá también obviamente pero Bogotá ya la conquistamos entonces vamos a cartagena y después a otros países bueno Mauro últimas tres preguntas ¿quién es tu mayor inspiración? mi mayor inspiración ¿en qué? porque es que puede ser mi mayor inspiración laboral o como empresario como empresario Mauro yo creo que son muchas personas como no sé por ejemplo el que creó Apple o el que creó McDonald's ¿sabes? como que las herramientas están y lo puedes ver por por YouTube o puedes ver como todos estos grandes empresarios que han hecho con nada lo más grande del del planeta entonces yo creo que pegarse de esas personas admirarlos y y escuchar y ver todas estas historias o todas estas películas que también hacen películas de ellos o todos estos documentales te hacen crecer y te dan fuerzas para que de lo que tienes hagas mucho Mauro ¿cambiarías algo de tu vida hoy en día? no no cambiaría nada o sea estás feliz muy feliz 100% feliz gracias a Dios bueno chicos esto es todo por hoy en este live para la gente que lo quiera repetir lo puede ver directamente en el Instagram en Facebook en el icono de IGTV en el IGTV recuerden que pues tenemos nuestra página web www.mauricieralpeluqueria.net donde podrán ver nuestro blog al igual que nuestro canal de YouTube Pinterest Facebook y Instagram como Medito Leal exacto entonces tengo pensado hacer como un video hacer un video de toda la historia de mi vida de como de como crecí ¿sabes? como que puntualmente para que para que vean para que vean todos los sacrificios y todo lo que lo que hay que pasar para llegar a ser exitoso y para ser reconocido y para digamos ser grande en el país entonces sé que pronto lo voy a hacer para que lo vean y si les sirve de inspiración y de apoyo yo seré la persona más feliz del mundo bueno Mauro no pierdas esa humildad y esa nobleza muchas gracias que Dios te bendiga siempre y nada un hasta luego para todos chao que Dios la bendiga chao chao